Es la cuarta vez consecutiva, la quinta ocasión en los seis últimas temporadas, seis en toda su carrera, Lewis Hamilton bailó sobre las rapidísimas y enlazadas curvas del maravilloso circuito de Silverstone, con ese, flow. Fue un momento sublime, Sebastian Vettel había sido más rápido en el primer intento, apenas 54 milésimas, pero Hamilton sacó un extra más del segundo sector, el más crítico, para imponerse por un puñado de milésimas. Di todo lo que tenía, los Ferrari estaban tan cerca. Gran duelo entre candidatos, todo ha estado muy apretado, pero me ha faltado algo. De cualquier forma tenemos una buena oportunidad en carrera. En principio, la estrategia debería ser a una sola parada, pero como ya se vio en Austria, el calor puede obligar a una segunda que abriría el panorama de la estrategia. Kimi Raikkonen y Valtteri Bottas arrancarán desde la segunda fila y prometen una salida muy movida en el Gran Premio de Gran Bretaña. Alonso, irregular Fernando Alonso no pudo pasar de nuevo de la Q2, aunque el mérito por su parte, es haber llegado a la segunda eliminatoria. Su compañero, Stoffel Van Dorme, se quedó en la Q1 con un coche al que adjetivó de inconducible. En el fin de semana en el que los accionistas de Joaquim, cambiaron a Eric Boulier por Gilles de Ferran, como jefe de equipo, el MCL 33 evidenció las carencias que ya se vieron en las últimas carreras de Austria o Francia. He ido, más que el límite, ha sido la mejor crono de todo el año respecto a las posibilidades del coche. Es un circuito largo, donde se necesita mucha eficiencia aerodinámicas y ya sabemos cuáles son nuestras limitaciones, que son las mismas de Francia y Austria, porque el coche no ha cambiado. Sainz, con mala suerte peor le fueron las cosas a Carlos Sainz. He tenido tráfico y he cometido un pequeño error en la vuelta. Ya fuera del coche, el madrileño insistió en que, perdimos bastante al final con tráfico en el primer sector, no iba de todo cómodo con el coche, cambiamos unas cosas de ese el FP3 a la crono que no ha funcionado.